La mano del hombre La mano del hombre Puede ser fatal El apocalipsis Es un chiste malo Tiene múltiples relaciones Todo es tan descarado Es la muerte estupida De la pincha humanidad Y aunque hasta los dinosaurios Se la van a respetar Somos sabios de los alias Una especie con la cual Muy seguramente nadie se quiere juntar Fue un desastre natural Veo que un cielo artificial La mano del hombre Puede ser fatal Si, si, puede ser fatal Veo que un desastre natural Veo que un cielo artificial La mano del hombre Puede ser fatal Si, si, puede ser fatal Los líderes mundiales Algo esconden algo, traman Hay un chingo de intereses Todo es un pinche drama Que quiere la religión Con dinero y devoción Todos esos padrecitos Son pura depravación Somos aliens de los aliens Una especie que Por el bien del universo Debe desaparecer Animalistas Que no son humanistas Que no son humanistas Pacifistas Con fuertes En sus listas Oralistas Se les toca Los animistas Animalistas Animalistas Que no son humanistas Que no son humanistas Animalistas Animalistas De corazón Conformistas Conformistas O Pacifistas Con fuertes En sus listas Moralistas Se les toca Lo arribistas Pacifistas Por martes en sus listas Animalistas que no son